Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, principio de dolores. 11 de septiembre 2001, los terroristas derriban las torres semelas, Estados Unidos vive en carne propia, el terror. 25 de diciembre 2005, otra vez el mundo se estremece, terremoto y maremoto, un tsunami en el sur de Asia, más de 250 mil personas muertas en un solo día. El mundo desfallece por la catástrofe. Más de 10 mil personas mueren en el mundo cada día por inanición. Nuestra sociedad se descompone moralmente, vivimos en una sociedad hedonista en la que se endió el sexo. Los pecados sexuales aumentan, abuso sexual, pedofilia por internet, son males que se generalizan actualmente. Al comienzo del 2007, se da a conocer el documental de Al Gore acerca del calentamiento global y sus terribles consecuencias en el mundo. Nuestro planeta está en peligro, al borde de un cataclismo de proporciones gigantescas, si no se toman medidas inmediatas. Guerra en Irak. Guerra entre israelitas y palestinos. Guerra en África. Gran parte del mundo está en guerra. 15 de agosto, 2007. Un terremoto azota el Perú. Al sur de Lima, la ciudad de Pisco casi desaparece. 50 mil personas quedan sin hogar y más de 50 mil personas muertas. Septiembre 2007. Un huracán azota el Salvador. Mueren miles de personas y quedan miles damnificadas. Octubre 2007. La República Dominicana y Haití viven escenas tristes como consecuencia del paso de la tormenta tropical Noel. Muchas personas desaparecidas y otras han quedado sin hogares. La sierva del Señor, en joyas de los testimonios, tomo 2, nos dice. Ya los juicios de Dios están en la tierra. Según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá susistir? Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 24, 7 y 8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo parece indicar que Cristo viene pronto. ¡No, infelizmente, no sabéis, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre se ve. Todo parece sentir que contenta, y los derechos de los demás, sí que no sabéis el día de la mañana en que el Hijo del Hombre se ve. No sabéis de ver, no sabéis el día de Dios. Pero Dios, sólo Dios puede darte esperanza, valor, valor, para que la paz y la paz, porque el Hijo del Hombre se ve. a seguir Nunca brindáis Cristo ya vuelve Tras las obras viene la luz Nunca brindáis Cristo ya vuelve Nunca brindáis y venceréis Cerca está yo sé se aproxima a la hora el mal no puede durar mi confianza en Dios esta bien afirmada vendrá Jesús prometió Nunca brindáis Cristo Cristo ya vuelve Tras las sombras viene la luz nunca brindáis Cristo ya vuelve nunca brindáis y vencer y venceréis y venceréis nunca brindáis Cristo ya vuelve nunca brindáis y venceréis nunca brindáis nunca brindáis y vencer nunca brindáis y vencerás y vencerás y vencerás y vencerás la luz y vencerás 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 antes puis dame